Hola muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los amigos, muchachos, muchachas, chiquillos Y chiquillos que vengan a ver este video Y bueno, miren, venimos a traerles de nueva cuenta hace muchísimo tiempo que no hacíamos video del RollerCoin Pero la verdad, hace poco mi amigo Luis Carlos del canal de Grano en Grano Nos vino a traer una actualización del juego Quiero decirles que yo este juego lo he estado jugando desde hace bastante, bastante tiempo Si, no les voy a echar mentiras, a veces he dejado de jugarlo por un tiempo Pero siempre he tenido la oportunidad de venir a seguirlo jugando Que es el RollerCoin, este jueguito donde ganamos criptomonedas En este caso Bitcoin, la verdad a mi me ha dado muchísimas ganancias Nosotros iniciamos jugándolo hace aproximadamente 10 meses Pasadito de 10 meses Donde iniciamos con el RollerCoin Casi todos los días Que será un 80% de los días De los 10 meses que estamos en el RollerCoin A la fecha hemos venido a jugar por lo menos un ratito Y gracias a jugar, a venir a simular esta minería Hemos tenido ganancias totalmente gratis Hemos ganado en este lapso de tiempo Pues como 150 dólares aproximadamente en Bitcoin El cual hemos retirado directamente a nuestra cartera Como pueden ver por aquí, en la parte de acá Tengo 115,017 Satoshis Para poder retirar Vamos a hacer un retiro Pero vamos a hacer Vamos a retirar toda esta cantidad Pero vamos a hacer otras cosas por acá Este juego es Y lo traigo especialmente para la gente Que de repente me dice Pablo, ¿Dónde puedo hacer Bitcoin totalmente gratis? Creo que este RollerCoin No por nada Es una de las mejores plataformas Fawcett, juegos Donde usted puede venir a ganar De manera totalmente gratuita Miren, vamos a ir a mi oficina virtual Y como pueden ver ustedes Aquí Tenemos estos mineros que está aquí Nosotros minamos con una Mac Aquí se mina, aquí estoy Yo, nuestro avatar Echando un cigarrito Con mi ventilador Y mi computadora que mina Tenemos estos mineros Que hemos estado comprando También todos estos Los compramos con saldo De la misma página Jamás le hemos invertido Ni un centavo Nada A esta plataforma Y Miren Aquí pueden ver las ganancias Nos dan 45 Satoshis Cada 5 minutos ¿Cómo se puede iniciar a ganar Aquí en el RollerCoin? ¿Qué es lo que Yo les sugiero venir a hacer? Bueno, venir a jugar Aquí en esta parte de aquí Donde dice Games Aquí hay diferentes juegos Diferentes juegos Los cuales usted Tiene que venir Y ganar estos juegos Son juegos Altamente sencillos Yo prácticamente Para mantener Un poder de minado Todos los días Juego O intento ganar Un total de 60 juegos 60 juegos diarios Con eso Ese poder de minado Nos va a durar Durante 7 días Si haces menos de 60 juegos Creo que duran Durante 5 días Si haces menos de 30 juegos El poder de minado Solamente te dura 3 días Entonces Para mantener Un poder de minado De 7 días Lo que tú Obtengas Por la cantidad De juegos Que haces por aquí Pues tienes que Venir Y ganar 60 juegos 61 juegos diarios Yo intento Todos los días Los días que tengo Oportunidad Venir y hacer Mis 60 juegos Ganados La verdad es de que Está muy fácil Está muy sencillo Poder hacer Ahorita tengo Un poder de 159 terahashes De poder 159 terahashes Los cuales Me dan Por aquí Unas ganancias Cada 5 minutos Cada 24 horas Tengo Ganancias Total De que La verdad Yo estoy muy contento Y aparte Hemos estado comprando Estos mineros De por aquí Estos que ve usted Por aquí En esta parte Y ahora Vean con la sorpresa Venimos a la parte De comprar Han agregado Estos Estos mineros Que están En esta parte De aquí Acuérdense que Ustedes pueden Venir a comprar Los mineros Y los racks Para poder Poner los mineros Ahí Los racks Son demasiado Baratos Los racks Pequeños Cuestan 150 satoshis Y los racks Grandes 300 satoshis Mismos Que puedes pagar Con el mismo Saldo que tienes Tú En tu cuenta En tu cuenta De roller coin Pero como están De aniversario Próximamente Van a cumplir Dos años Este juego Ya lleva Dos años Dos años Que está generando Ganancias Ha pasado por En algunos momentos Donde han estado Implementando Cosas nuevas Lo van mejorando Con el paso del tiempo Han ido mejorándolo Han tenido sus errores La gente del roller coin Ha pasado por momentos En los que tiene que Pues como todas las plataformas Cometido errores Bastantes de la gente Que en algún momento Se refirió Con nosotros Dejó de De trabajar El roller coin Debido a los errores De repente En algún momento Dejaron de pagar Algunas comisiones Luego subió El bitcoin Nos pagaron Menos satoshis Alguna gente Se desmotivó Nosotros empezamos Vean Empezamos como En marzo Bien Aquí tengo El primer video Voy a mostrarles El primer video Que subí Del roller coin Aquí está Aquí está Vean Roller coin En menos de 15 horas Más de 3000 satoshis Y ahí están Los comentarios De los amigos En aquel entonces Estamos hablando Comentarios De hace 10 meses Como pueden ver ahí El primer video Lo subimos El 13 de marzo 13 de marzo Vamos a cumplir 11 meses En febrero El 13 de febrero 11 meses Que estamos trabajando El roller El roller coin Este fue nuestro Primer video Vamos a escucharlo Un poquito Estos son El poder de mi lado De toda la gente Que está activa Y cada 5 minutos Te dan una fracción Aquí como lo puedes ver Esta barrita Que está aquí A medida que va Transcurriendo el tiempo Miren 4 minutos Con 19 Aquí hay un Un contador De tiempo En retroceso Entonces cada 5 minutos Te da esta fracción De bitcoin Y te lo va agregando De satoshis Aquí Dependiendo la cantidad De tu poder Que tengas Ahorita yo tengo De poder Esto que está aquí 47.291 Tera hashes Ahí lo vamos A pausar Ese video Que hicimos El 13 de marzo Miren Fue el primer video Que tuvimos En el roller coin Y Acá como lo pueden ver Nosotros Hoy En aquel entonces Ganábamos más Si eso es debido Con menos Tera hashes Ganábamos más Pero eso era debido A el precio Total Del bitcoin Entonces Bueno No nos arrepentimos De aquel entonces A la fecha De estar trabajando Esta plataforma Nos ha dado Ganancias Ganancias Gratis Totalmente Gratis En esta plataforma Y pues Están ya De aniversario Próximamente Cumplirán Dos años La gente Los desarrolladores De roller coin Plataforma En la cual Les invito Si usted Necesita Generar Satoshis Totalmente Gratis Creo que Esta es Pues Si no La mejor De las mejores Para mi Si es De las mejores Donde En verdad Totalmente Gratis Puedes ganar Satoshis Bueno Que vengo a traer Aquí Bueno Antes de Decirles Que les vengo A traer Y que vengo A hacer Aquí en el roller coin Primeramente Quiero comentarles A todos los amigos Si usted Quiere saber Cómo se juega Cómo se gana Pues En este canal Y en muchos canales Hay mucha información De cómo Generar Estas Ganancias En el roller coin Cómo venir a jugar Las estrategias Y todo eso Infórmese Básicamente Vamos a hacer El retiro De estos Satoshis Que tenemos Ahora Por aquí Pero también Vamos a comprar Mineros Pero Como pueden ver Miren Vamos a esta área De acá Como pueden ver Ustedes Como pueden verlo Por aquí Yo quiero comprar Estos mineros Amarillos Que está aquí Porque hoy en día Es de lo más rentable Vean Estos mineros De acá Yo compré En su momento De cuál Cuál es el minero Que tenemos Estos de aquí Cuando costaban 25 mil Satoshis Ahora están Todos A mitad de precio 12 mil 914 Satoshis Llenamos un rack Con estos R4 Y también Llenamos un rack Estos de aquí Los S7 Los S7 Los compramos Cuando costaban 5 mil 970 Satoshis Creo que también R4 Compramos a mitad De precio Los últimos Los últimos Dos Tres Algo así En vez de Comprarlos A 25 mil Los compramos A 12 mil Satoshis Y esto nos ha ayudado Al tener estos mineros Nos ha ayudado A mantener Un poder de minado A diario De manera pasiva Estar recibiendo Pues fracciones Pequeñas O como ustedes gusten Pero fracciones De Satoshis De Bitcoin Entonces bueno La oportunidad Que yo veo aquí Es ahora Comprar Estos Que están en promoción Estos Estos mineros Que están en promoción También están A mitad de precio Pero estos Se tienen que Comprar Con Roller Token El token De esta página En verdad Vengan Denle una revisada Al Roller Coins Están Están mejorando Cada día más Y hay una oportunidad Grande 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 De generar Vamos a A ver Cómo es que Los podemos comprar Con el Roller Token Entonces para llenar Este rack Voy a llenar Voy a comprar Cuatro mineros De los amarillos De aquí Cada Uno de estos mineros Me va a costar 55 Roller Token Y nos van a incrementar Este Poder De Tera Hashes Pero Aquí donde dice Comprar Token Vamos a dar Clic Y como pueden ver Aquí Bueno vamos a Comprar Menos Como pueden ver Aquí ustedes Pueden comprar 100 Roller Token Bueno serían 110 Si ustedes Comprarían Dos mineros Lo mínimo Que pueden comprar Son 110 Roller Token Estos tienen Tienen un valor En Satoshis De 220 mil Satoshis A nosotros Nada más Nos costarían 104 mil 982 ¿Por qué? Porque tenemos saldo Saldo en el balance Yo al principio Pensé Comprar Estos Roller Token Con algo De saldo Del balance De esta Plataforma Y luego Enviar Satoshis Cargar nuestra Cartera Para poder Comprar Algunos Roller Token Y dije Bueno vamos a Enviar Satoshis Pero Vean aquí Los pueden Comprar Estos Roller Token Con Dogecoin O Ethereum Si ustedes Los compran Con Dogecoin Perdón Estos 110 Satoshis Les van a hacer Un descuento Del 30% Aquí está El cuadro Este amarillo 30% A la hora De comprar Roller Token Con Doge Y nos quedan 9 días Con 8 horas 37 minutos Para venir a Comprar Estos Token Con Doge Entonces Me sale más rentable Retirar Estos Satoshis Estos Satoshis Que tenemos aquí De Bitcoin Retirarlos Y vamos A invertir Vamos a Invertir Vamos a Enviar Vamos a enviar Estos Dogecoin Para Poder Comprar Los mineros Amarillos Y vamos Primero Hacer el retiro De los Bitcoin Venimos acá A nuestra cartera Vamos a pedir Este retiro De Bitcoin El mínimo De retiro Son 10 mil Satoshis La verdad Es muy poquito Vamos a darle Aquí retirar Venimos Copiamos Y pegamos Aquí nuestra cartera Aquí está Nuestra cartera De Bitcoin Vamos a retirar Aquí ¿Cuánto vamos a retirar? Primero vamos a darle Clic Y ponerle Aquí Vamos a confirmar Que ya Esta es la Nuestra cartera De la moneda Que estamos retirando Vamos a ponerle Ahí ¿Qué cantidad Vamos a retirar? Pues todo ¿No? Vamos a retirar Esto Copiamos Pegamos Aquí Pegamos Y vamos a confirmar Aquí el retiro Vamos a confirmar Esto En nuestro Withdraw Confirmación Lease And Bees And Wait Spirit Close Ok Vamos a confirmar ¿Qué dice You Need? Ok Para el siguiente retiro Vamos a confirmar Nuestro retiro En nuestro correo Aquí está La confirmación De nuestro retiro De Por parte del Rollercoin Le vamos a dar Aquí a confirmar Withdraw Expira En 30 minutos Esta confirmación Y como pueden ver Aquí nos van a llegar Este retiro A nuestra cartera De 2 a 3 días Siempre Ha ocurrido así Siempre nos ha llegado Nuestro retiro Ya nuestro saldo Nuestro balance Pues se ha quedado Otra vez En ceros Vamos a ir A nuestra Ahora Nos toca Comprar Estos Roller Tokens La verdad Los voy a comprar Con Dogecoin Aquí está la oferta También la pueden ver En su dashboard Del 30% En la compra Del Roller Tokens Si lo haces Con Dogecoin Y vamos a hacer Efectiva Esa oferta No sin antes Mostrarles que Nosotros tenemos Aquí 106 Roller Tokens Entonces Si tenemos 106 Nosotros queremos Comprar La cantidad De 4 De 4 Por 55 Cada Minero Cuesta 55 Roller Tokens Queremos 4 Y es un total De 220 Roller Tokens Nosotros tenemos Menos 106 Necesitamos 114 Roller Tokens Vamos a darle Aquí 106 Necesitamos 114 Roller Tokens Y es lo que vamos a Comprar por acá Vamos a darle Aquí Venimos a cada parte De la calculadora Pero Le vamos a mover Aquí Nosotros no queremos Comprarlo con Bitcoin Nos sale más Caro Más caro Comprarlo con Bitcoin Y vamos a poner Que queremos Comprarlo con Doges Y necesitamos ¿Cuánto dijimos Acá? 114 114 Roller Tokens Nos costarían 7665 7665 Doges Es ahí la cantidad Que nos está Marcando Comprar 121 Roller Tokens Bueno ya enviamos Desde nuestra cartera 8000 Doges Aquí nos pedían Nada más 7971 Para 121 121 Tokens Pero Tenemos 106 Entonces Vamos a tener Una vez que nos lleguen Nuestros Doges Vamos a venir A comprar Aquí esta cantidad Vamos a tener 227 Tokens Con los cuales Podemos Comprar Nosotros Acá 4 de estos 4 de estos Mineros Los cuales Nos van a dar 70.000 Gigahashes De poder Es lo que vamos a hacer Por acá Yo a la gente Les invito Es la primera vez Que invierto Yo en el Roller Coin No les estoy Diciendo Que ustedes Vengan E inviertan Les digo Directamente Que la trabajen Gratuitamente Ya será Decisión De ustedes Si quieren O no Invertir Esta es la Primera vez Que yo Le invierto Algo Le he sacado Más de 150 Dólares A esta página Los 8000 Dogges Si ustedes Van y hacen La conversión Está alrededor De 19 Dólares Con 50 Centavos Aproximadamente 19 dólares Con 50 Centavos Vamos a comprar Esos mineros Vamos a ver Que tanto Nos incrementan Aquí Los Terahashes Vas a ver Que vamos A estar Mejor Rankeados Ahorita Damos Pena En el lugar 2401 Cuando Nuestra mejor Posición Aquí fue Como el lugar Número 25 ¿No? ¿Se acuerdan? Vean los videos De este canal Y vean que también Nosotros estuvimos Bien rankeados Por aquí Pero bueno Vamos a retomar Con todo El Roller Coin De hecho Ya nos llegaron Los 8000 Doge Miren Ya los tenemos Por aquí Aquí están Los 8000 Los 8000 Dogge Coin Supuestamente Ya deberíamos De estar Minando O que Se sigue Minando Aunque Cambiemos La minería Bueno Lo vamos A dejar Por ahí Vamos A ir Ahora A comprar Esos Token Vamos A darle Aquí al Área De Comprar Token Nos venimos Cambiamos Aquí En Dogge Coin Le ponemos Por acá Le bajamos La cantidad De token Que queremos Comprar Entonces Aquí nos Dicen Que paguemos Aceptamos Términos Y condiciones Y compramos Los token Tenemos Bastante Saldo Para poder Hacerlo Le damos Aquí a Comprar Token Dice Por favor Completa Este breve Formulario Para fines De CAIC No se Requiere Identificación Ni Verificación De dirección Si confiamos Tanto En ti O sea Que confían Muchísimo En nosotros Entonces Voy a Pausar El video Para poner Mis datos Aquí Muy bien Completamos Nuestro CAIC Simple y sencillamente Me pidieron Mi edad Donde vivía Y mi nombre Completo El teléfono También me lo pedían Pero no lo pude poner Más sin embargo Ahí decía Que era opcional Que ese dato Podía ser opcional Así que Pues Nos dejaron Rellenar Así nuestros datos Bueno Ya se acreditaron Aquí Los Roller Token Vean 227 Ahora vamos A ir A la área De comprar Nuestros Mineros Estos nuevos Que están aquí Le damos Click Aquí Compramos El primero 55 Roller Token Es lo que nos va a comprar Decimos Quieres comprar Ese minero Si Lo compramos Ahí Ahí está Nuestro primer Minero Vean Como se están Yendo Estos mineros Para allá Y ya Nos ha incrementado Vean Nada más Cuanto incrementó Nuestro poder De minado A 229 Tera Hashes De poder Vamos a ir Por el otro Minero Le damos Click Esto es algo Que también Nos está facilitando Hasta el día De ahora Podemos comprar Varios mineros En un solo día Anteriormente Comprabas un minero Y tenían que pasar 24 horas Para poder comprar Otro minero Ahora no Ahora no hay Tiempo Para comprar Mineros Y mineros Puedes comprar Todos los mineros Que quieras Más sin embargo Miren Ahorita estos Están acá A pesar de que están A la mitad De su precio Y son muy rentables La verdad No son tan rentables Como estos Estos la verdad Nos están dando Saquen sus cuentas Y Nos están dando Muchísimo poder Por menores Por menores monedas Y menor Si lo compras En Dogecoin Te va a costar Súper Más barato Tener estos mineros Vamos a comprar El siguiente Le damos aquí Que sí Ahí tenemos El segundo Minero ya Y tenemos Y tenemos ya 299 Tera Hashes De poder Vean también La posición Ya estamos En el 1515 Gracias a estos Dos mineros Vamos a ver Que tanto incrementa Que tanto Nos rankeamos Aquí Y que tanto Nos suben Los tera Hashes En la compra Del siguiente Minero Vamos a darle Click de nuevo Compramos Y le decimos Que sí 369 Tera Hashes En el ranking En el 1241 Y por último Por último Vamos por El siguiente Minero Venimos a comprarlo Le damos aquí Ok Compramos El último Tenemos todavía Saldo No Tenemos todavía Saldo En Roller Token Le damos Click Le decimos Que sí Ahí están Ya los cuatro Perdón Es que la página Se sobrecargó Un poquito Ya tenemos Nuestros tres Rack Que teníamos Por aquí Los tenemos Totalmente Vean Nada más Llenos Con estos Cuatro Mineros Amarillos Que son de promoción Estos R4 Estos S7 Llenito Nuestro rack Tenemos un poder De tera Hashes De 439 Tera Hashes La promoción Del 30% Que hay por aquí Y eventualmente Antes de estos Nueve días Que termine Esta promoción Nos queda Todavía Una semana Y dos días Más Vamos a venirles A traer El resultado Bueno Sin más La invitación Es a que usted Se registre Con el enlace Que está Debajo De la descripción Del video Que empiece A jugar Que empiece A generar Satoshis Que empiece A crecer No le estamos Diciendo que Venga E invierta Nosotros Si le estamos Regresando Un poquito ¿Por qué? Porque estamos De aniversario Estamos a dos Años A esta Plataforma Le hemos sacado Un poquito Más de 150 Dólares Entonces Venir a gastar 19 dólares En esta plataforma Crea lo que es Regresarle Un poquito De todo Lo que nos ha Dado Esta gran Plataforma Vamos a comprar Otro rack Por aquí Vamos a comprar El siguiente rack Para poderlo llenar Con otros Cuatro De estos Amarillos Incrementar Nuestros Terahashes De poder Y por aquí Estarle Trayendo Los resultados Próximamente Tenemos 10 meses Con el Rollercoin Y pensamos Trabajarlo Durante muchísimo Muchísimo Tiempo más Bueno Sin más Aquí los dejo Y nos vemos Hasta el próximo Video Del Rollercoin Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.